Hola, buenas tardes. Bienvenidos al debate electoral sobre educación organizado por el periódico Magisterio. Muchísimas gracias también por la asistencia, don Francisco Pérez Tupérez, presidente del Consejo Escolar, doña Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEC y don Aureo Truiz de Villa, presidenta del Grupo SIEVA. Quiero agradecer también a la Universidad Camilo José Cela, que ha querido participar en esta sesión sobre el presente y el futuro de la educación en España. Por supuesto, quiero agradecer la asistencia de los representantes sectoriales de educación de los principales partidos políticos que hay aquí en este país. Sobre todo hemos pretendido no torturarles, no tenles de pie durante dos horas, hemos puesto unas sillas, aguas, misas, para que podamos debatir con palabras tranquilas sobre la educación. Pero estemos más pendientes de lo que vamos a decir y no de dónde ponemos las manos y los pies. La educación vive, yo creo, un momento apasionante. Hemos tenido una legislatura muy interesante que comenzó con una reforma educativa, la LOMCE, que transcurrió con las consecuencias de la crisis económica, que redujo presupuestos, afectó a becas, a las tratios, a las horas de docencia y termina ahora con la presentación del libro blanco de la profesión docente. Hay que entender que eso es un reto muy difícil. Los tres últimos gobiernos de España han hecho una reforma educativa. El gobierno de José María Aznar hizo la LOMCE, José Luis Rodríguez Zapatero reformó con la LOMCE y ahora el gobierno o los gobiernos de Mariano Trajoy publicó la LOMCE. En cambio, el estatuto de la función docente, pues ninguno fue capaz de sacarlo adelante. Como ven, el reto de hablar de docencia es complicado. También creo que la educación vive un momento apasionante porque a nada que algún colegio, algún docente se mueve un poco, nota que le tira las costuras del traje educativo. La innovación educativa, los nuevos retos tecnológicos, pues ya quien se mueve un poco nota que hay cierto corsé administrativo y que ante el reto de un mundo nuevo, la escuela siente que tiene que atender y adaptarse a ese mundo nuevo, pero que el traje aún le está pequeño. Por tanto, también en ese sentido, la educación tiene que mirar al futuro y repensarse hacia dónde tiene que encaminarse. Para eso, porque son las personas que la noche del 20 de diciembre, o posiblemente a partir de la mañana del día 21, cuando haya que establecer alianzas y pactos y acuerdos, según todas las encuestas, pues serán las personas encargadas de legislar, de decidir y de gestionar este cambio, tanto político como sectorial, de la propia educación y hacia dónde vamos. Por lo tanto, agradecemos la presencia de don José Moya, coordinador educativo del programa electoral del Partido Socialista del PSOE, a Marta Tlivera de la Cruz, responsable de Cultura de Ciudadanos, a Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, a don Julio Lleonal, diputado de UPyD, a Piedad Sánchez, representante miembro del equipo de educación estatal de Podemos, y a doña Arari Vaquero, permanente del área de educación de Izquierda Unida. Iniciaremos el debate con una breve intervención de cada uno y luego iremos hablando de cada uno de los grandes bloques del debate educativo que hay hoy en día en España para terminar con un turno de preguntas por los asistentes que estoy seguro que van a participar también de este debate electoral. De todas formas, os animamos a participar a través de las redes sociales. Hemos puesto un hashtag, Educación en Campaña, que podéis también comentar y hacer partícipes a aquellos que están viéndolo en streaming este debate, que ha tenido también presencialmente, pues veo una gran participación, pues en fin, la educación interesa. Por tanto, por favor, don Semoya, si desea comenzar. Bueno, pues nada, buenas noches, muchísimas gracias a Magisterio por acoger este debate, por organizarlo, a la Universidad Camilo José Cela, que lo ha hecho posible y que nos ha reunido aquí, y desde luego a todos ustedes por su presencia y algunos de ellos, pues por la incomodidad que va a suponer estar de pie en el tiempo que dure este debate. Pero creo que puede ser una lección añadida, interesante, lo que puedan ustedes oír aquí. Yo represento efectivamente al Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido entre sus hallazgos, entre sus logros, haber logrado algunas de las claves del sistema educativo. En este momento, y aprovecho este primer minuto para lanzar el mensaje que a mi juicio es el más importante, a nosotros nos preocupa sobre todo una cosa para la próxima legislatura. Estamos convencidos de que es la legislatura en que debemos reforzar y ampliar el derecho a la educación. Creemos que en esta legislatura ha sucedido algo inesperado. Una interpretación del artículo 27, que es el que regula el derecho a la educación, que lo ha desequilibrado, que lo ha sesgado. Y para nosotros es importante reforzar ese derecho y hacerlo de dos formas. Garantizando un suelo común de inversión para todas las comunidades autónomas y garantizando la cooperación institucional. En este caso concreto, el funcionamiento de la conferencia sectorial, que para que ustedes lo sepan, es el órgano colegiado que reúne al ministro con los consejeros de educación, ha sido lamentable. Les voy a poner un solo ejemplo, el último. El real decreto que regula la revalida de primaria ha sido aprobado por consejo de gobierno o por consejo de ministros sin previo informe de la conferencia sectorial. No ha pasado por conferencia sectorial. Para nosotros reforzar y ampliar el derecho a la educación es el leitmotiv, el eje central, el horizonte de toda la legislatura. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por haber venido y es un gusto ver que el aula está llena sobre todo de estudiantes. Yo me he asistido en otros momentos a encuentros de este tipo, hablo hace dos, hace tres años. Y os puedo asegurar, y os voy a tutear porque como sois todos muy jóvenes, pues había entre el público 20, 30 personas, todo lo más. Entonces, es vivificante ver que entráis, que os buscáis un sitio incluso en el suelo para seguir esta charla. Yo, por mi parte, os doy las gracias. Yo no llevo la parte de educación de mi partido, llevo el programa de cultura, pero sí que he colaborado con algunas cosas y he seguido muy de cerca las propuestas de educación de ciudadanos. De hecho, una de las razones que me impulsó a mí a entrar en Ciudadanos fue esa oferta de un pacto, un gran pacto nacional por la educación. Yo creo que al final el futuro de un país lo está conformando la educación que damos ahora. Y creo que en España los modelos educativos sucesivos, derogados, implantados, derogados otra vez, retocados, reformados, se han revelado como un fracaso. Y se han revelado como un fracaso por sus resultados. España es un país que tiene unos índices de repetición inaceptables, unos índices de fracaso escolar que son inévitos en países de nuestro entorno, una diferencia entre la calidad educativa entre comunidades autónomas que es intolerable. Puede llegar a haber dos cursos entre una comunidad autónoma y otra. Y las desigualdades sociales empiezan en la educación. Si tú das unas diferentes oportunidades a un niño que a otro, estás sembrando ya el germen de la desigualdad del adulto. Y por eso hemos pensado en ese Pacto Nacional por la Educación del que hablaremos después. Ahora se habla mucho de ese MIR docente. Creo que el primer partido político que habló del MIR docente hace ya, cuando aún no estábamos en campaña electoral, como en la primavera de este año, fue Ciudadanos. En una propuesta que en su momento causó ciertas ampollas y ahora todo el mundo, cosa de la que me alegro, se sube a este carro. Creo que esta puede ser la legislatura de los consensos. Nos va a obligar además a que sea, porque el arco parlamentario va a estar muy repartido. Y será bonito que se ponga sobre la mesa, en principio, una de las cosas más importantes que tenemos entre manos, que es conseguir un sistema educativo que no esté pensando en cuatro años de legislatura, sino en una generación entera. Muchas gracias. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la revista Magisterio por permitirnos estar esta tarde aquí con un aforo tan importante y tan interesante. Bien, nosotros creemos que el principal reto que tenemos de cara a la próxima legislatura es lograr que nuestro país pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y es una ambición absolutamente legítima. España tiene un sistema sanitario que se encuentra entre los cinco primeros a nivel mundial. ¿Por qué no vamos a poder aspirar a que nuestro sistema educativo esté en la cabeza, esté en el top ten de la educación mundial? Yo veo esta sala y veo el enorme potencial que existe en nuestro país. Un potencial que empieza por los alumnos, por los profesores y por la propia preocupación de las familias. Pero ese potencial se tiene que desarrollar con un sistema educativo, con una legislación que permita que las capacidades de los alumnos, que el interés y la formación de los profesores y la propia libertad de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos puedan desarrollarse con total y absoluta normalidad. Ese es el principal reto. No existen milagros, pero existen recetas que se han aplicado en otros países de nuestro entorno. Y los países desarrollados, los países que tienen los mejores sistemas educativos no se conforman hoy en día con dar una educación básica mínima al alumno, sino que aspiran a que ese alumno desarrolle toda su capacidad. Eso es lo que queremos nosotros, con un sistema moderno, flexible, que se adapte a las necesidades de los alumnos, a las aptitudes y con un principio fundamental. Y es que todo el mundo cabe en la educación en este país. No existen alumnos de primera y segunda, existen alumnos diferentes. Y el sistema educativo les debe ofrecer a cada uno lo que verdaderamente necesitan en condiciones de igualdad. Sabemos que el reto es importante, que todos nos hemos esforzado seguramente para llegar a ese objetivo, que ese objetivo evidentemente va a necesitar del esfuerzo y del consenso. Nosotros en el capítulo uno de nuestro programa electoral hablamos de la necesidad del gran pacto de Estado por la educación. Y desde luego no vamos a perder ni medio minuto en lograr ese gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Muchísimas gracias, Ángel. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos por estar hoy escuchándonos, contaros nuestra visión de lo que tiene que ser la educación gracias al Magisterio, gracias a la Universidad. Me llama un poquito la atención oír hablar de que algunos partidos no van a perder ni un momento en este gran pacto educativo cuando salimos de una legislación que básicamente ha sido aprobada por unanimidad, por un solo partido y pasando como un rodillo por encima de las alegaciones y las propuestas del resto de partidos que estábamos en el Congreso. Con lo cual empezamos bien, empezamos ya calentitos. La educación es una de las cuestiones o uno de los pilares fundamentales que garantiza efectivamente la igualdad de oportunidades. A partir de ahí es a partir de lo que construimos que todos podamos tener acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral, acceso en igualdad de condiciones a un desarrollo pleno. Con lo cual lo que no tiene sentido para nosotros, para UPyD, es que actualmente la educación haya sido una especie de piedra que se han estado lanzando entre los dos grandes partidos y no haya habido una ley de educación que haya superado una legislatura y en ocasiones más de una ley educativa por legislatura. Por tanto, consideramos que efectivamente es el momento de que exista un pacto de Estado, pero un pacto de Estado no única y exclusivamente aprobado por partidos políticos, sino que tenga en cuenta la opinión de los profesionales, que tenga en cuenta la opinión de los alumnos y efectivamente ponga al estudiante y a los profesores en el eje o en el punto importante del sistema, que los tenga en cuenta a la hora de tener que tomar estas decisiones. Por otro lado, nosotros consideramos que tampoco tiene excesivo sentido que existan 17 sistemas educativos o que luego sea bastante complicado lidiar con las comunidades autónomas a la hora de tener que desarrollar aplicaciones legislativas específicas para cada comunidad. Por lo tanto, si lo que queremos es garantizar la igualdad de oportunidades, queremos garantizar los mismos derechos para todos los estudiantes y para los padres, lo que habría es que devolver o atribuir esas competencias legislativas para el Estado. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos a la revista Magisterio y a la Universidad Camilo José Cela. También me uno a la alegría y la satisfacción de ver a tanta gente en esta sala y sobre todo a tanta gente joven. Bueno, yo voy a empezar un poco a contar cómo nosotros elaboramos el programa porque es un poco la declaración de intenciones que vamos a tener si gobernamos. Nuestro programa está elaborado con la participación de diversos sectores de la comunidad educativa, de plataformas de distintos colectivos, organizaciones que llevan mucho tiempo debatiendo, que llevan mucho tiempo reflexionando y haciendo propuestas de educación. Nuestros expertos son gente de pie de aula, de familias, gente que está en contacto diario con todo lo que tiene que ver con educación. No buscamos expertos que están muy bien también, que están en despachos y que a veces parece que los que vivimos, yo soy profesora, vivo el pie de aula todos los días y hay veces que me parece que están como una realidad absolutamente ajena. En Podemos consideramos que la educación es un derecho, pero es un derecho no solo individual, sino un derecho social. Entendemos que es la única herramienta de compensación social y de cohesión social. Es por ello por lo que nosotros nos situamos en el marco de educación europeo, en concreto, bueno, pues miramos a países como Finlandia. Nuestro país tiene grandes retos, como todos sabemos. En primer lugar, como ya se ha mencionado, el derecho a la educación. También la estabilidad del sistema educativo y educar en democracia. Todo esto tiene que tener el objetivo prioritario de erradicar el fracaso escolar y de meternos ya de una vez en la educación del siglo XXI. Para hacer efectivo este derecho a la educación, bueno, pues proponemos distintas medidas, entre las que está, por supuesto, el incremento del presupuesto de educación, la disminución de ratio, el aumento de profesores con empleo estable y digno. Defendemos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como desarrollaremos más adelante. Y para conseguir leyes educativas estables, en primer lugar, desde luego, derogaremos la ONCE. Y estableceremos un pacto, pero no un pacto, bueno, hablaremos también, o sea, luego entraremos más en tema. Nosotros no consideramos un pacto, que el pacto tenga que ser entre partidos políticos. Sin la implicación de todos y cada uno de nosotros y nosotras, sin la implicación de toda la sociedad, el pacto entre partidos es absolutamente imposible y no podemos avanzar. Y por último, la educación del siglo XXI requiere innovación, entonces proponemos también en nuestro programa muchas medidas destinadas a esta innovación, que consideramos fundamental para atajar el fracaso escolar. Bueno, pues igualmente agradecer a las personas que han organizado este debate, a la revista Magisterio y a la Universidad Camilo José Cela, porque nos da la oportunidad de debatir de algo que nos gusta tanto a todos los que estamos en este debate, que es la educación. Aquí se han dicho ya muchas cosas. El proceso de elaboración del programa de Izquierda Unida no es novedoso, lo venimos haciendo así desde hace muchos años. Y efectivamente, como ha comentado la compañera anterior, no es un programa que nos inventemos porque nos gusten las propuestas, sino porque emanan precisamente de las organizaciones implicadas en la educación de todos los sectores. Y así nos ha salido un programa que está feo que yo lo diga, pero parece ser que una plataforma que tiene cierta solvencia, pues nos lo ha puntuado como el más alto. O sea, que en esto parece que nos han dicho que somos los mejores. Ojalá y este programa se pudiera desarrollar porque el problema que tienen nuestros programas es que después tienen dificultades para llevarlos a la práctica porque hemos tenido la suerte o mejor la desgracia de contar con gobiernos que hasta ahora no se han atrevido a poner en funcionamiento. Gobiernos que han llevado a la educación de este país a una situación bastante precaria, con unos recortes brutales que todos hemos sufrido en la legislatura que ahora termina, 7.700 millones de euros recortados, un proceso de privatización salvaje y unas agresiones que ha sufrido sobre todo la escuela pública. Por eso y porque, como se ha dicho aquí, la educación es tan importante para todos los pueblos, la educación emancipa a los pueblos, por eso creemos en una educación emancipatoria que permita a las personas desarrollar todo su potencial, les permita a todos los chicos y chicas que acceden a nuestros centros educativos a obtener ese éxito escolar que queremos para todos. Por eso nosotros defendemos sobre todo la escuela pública, una escuela pública gratuita, laica, equitativa, solidaria y como decía, que sirva de emancipación para todas las personas que componen esta sociedad porque no deja de ser un factor, el motor más importante de desarrollo de un país. Y un país no se desarrolla si no lo hace con todos sus ciudadanos. Por eso, entre esas agresiones yo quiero subrayar la consecuencia que ha tenido sobre la igualdad de oportunidades, sobre la equidad del sistema educativo, cómo estos recortes han tenido una repercusión, unas consecuencias muchísimo más profundas en aquellos chicos y chicas que más necesitan del sistema educativo y eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Se habla del pacto. Es curioso que aquí mismo se ha planteado por parte de la representante del Partido Popular que ahora pacto sí. Yo estoy acostumbrada, porque yo muchos años en esto de la educación, que muchas veces se han buscado pactos por los diferentes partidos que se han ido alternando en las responsabilidades del gobierno. Cuando ha querido uno, lo ha roto el otro. Cuando lo ha querido el otro, lo ha roto uno. Porque efectivamente es muy difícil ponerse de acuerdo. Porque, mirad, la educación es política y política de primer nivel. Y aquí hay una cuestión que yo creo que pone blanco sobre negro esas diferencias. Y es que, o se educa, cualquier sistema educativo es un reflejo de la sociedad que queremos, en la que queremos ir avanzando. Y educamos para una sociedad más igual, porque si no es así, lo que hacemos es educar para una sociedad más desigual. Y esa es la gran diferencia entre los programas educativos que presentan unos partidos u otros. El nuestro, y por lo que ya he dicho, una apuesta rotunda por la educación pública, porque creemos que es la que cohesiona socialmente y por lo que es el derecho universal, la que puede garantizar el derecho universal en igualdad a todos los niños y niñas, a todos los chicos y chicas. Por eso, yo, que no soy tan ambiciosa como para creer que podemos alcanzar un pacto educativo de ese calibre de carácter estatal y para todo, yo lo que sí propondría sobre la mesa es la posibilidad de alcanzar un pacto educativo por la educación pública, que es lo que necesita en estos momentos este país. Muchísimas gracias por estas primeras intervenciones. Si les parece, vamos a empezar a hablar de cuestiones concretas. Siéntanse con la libertad de interrumpirse educadamente, porque de eso se trata. En fin, no tenga yo que intervenir, pero vamos, siéntanse libres de interrumpirse. Si es para hacer mi primera pregunta, para no seguir el mismo de siempre, es sobre el ALONCE. El ALONCE afronta una legislatura donde tiene que ser desarrollada por su entero, puede ser modificada en alguno de los aspectos o puede ser derogada. Me gustaría que quien, bueno, si se propone la derogación, se plantee la alternativa que sustituya la ley actual. ¿Te parece? Bueno, el ALONCE es una ley que nace maldita, y nace maldita porque fue producto del empecinamiento de un ministro que en cuanto empezó a trabajar en ella, vio que se ponía en contra de esa ley incluso gente de su propio partido. O sea, dentro del Partido Popular había contestación al ALONCE, incluso dentro de las comunidades pertenecientes al Partido Popular ha habido problemas para implantarla y han dicho que no la quieren. Entonces, a mí no se me ocurre cómo podemos emprender otro camino, sino es como mínimo congelándola y metiéndola en un cajón. Yo no voy a decir que no haya puntos de ALONCE que no se puedan aprovechar, pero como ley no va a funcionar. Y no va a funcionar porque nace con la contestación de partidos políticos, por un lado, pero después de la comunidad educativa. Cuando los profesores y los padres te dicen que no les gusta una cosa que propones, como mínimo tienes que revisarla. Pero la idea es derogarla. Entonces, ya le digo, congelarla para pasar a otra cosa que no tiene nada que ver. Y de verdad, una cosa tan importante como la educación tiene que hacer del consenso. A mí no me vale de nada. Que llegue Ciudadanos, que llegue el Gobierno, que ponga sobre la mesa otra ley de educación y en cuanto llegue otro partido vuelva otra vez al punto de entrada. O sea, aquí esto hay que comprometerse a que lo que se haga tiene que tener un recorrido de 10, de 12 años. Porque si no, no vamos a ningún sitio. Es que el problema de las leyes educativas en España ha sido su obsolescencia, que además luego afecta a todo. Afecta a la formación de los docentes, afecta a los materiales educativos, afecta a los libros de texto y afecta a unos chicos que al final no saben lo que están estudiando y a qué sistema pertenece. Bien, a mí me gustaría matizar una serie de cuestiones. En primer lugar, no es cierto, como ha dicho el representante de UPyD, que no haya habido en España leyes educativas que perviviesen más de una legislatura. No es cierto. O sea, la LOCSE, que es que se aprobó en la década de los 90, estuvo vigente en este país hasta la aprobación de la LOE. Bueno, porque yo quiero recordar que efectivamente el Gobierno del Partido Popular elaboró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no entró en vigor, fue paralizada por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, en los últimos 20 años, aquí, en este país, solo ha habido un único modelo educativo, el modelo que aprobó la LOCSE y que se reeditó con la LOE. Es cierto que la LOCSE ha sido una ley contestada, pero también es cierto que la LOCSE lance en un escenario muy complicado. Lance paralelamente a la aprobación de un decreto de medidas económicas con unos ajustes verdaderamente importantes, donde se les dice a los profesores, en primer lugar, que se les va a incluir más alumnos en las clases, donde se congela el sueldo, donde se les quita la paga, etc. Y hay que reconocerlo y es así. ¿Producto de la coyuntura económica? Efectivamente. De hecho, nosotros lo reconocimos, estamos tomando medidas económicas que no nos gustan, pero es la única solución para iniciar el camino hacia el crecimiento económico. En estos momentos, parte de esas medidas están dando marcha atrás. Por ejemplo, el 100% de la tasa de reposición, que va a permitir que el próximo año 13.000 nuevos profesores puedan dar el paso al ejercicio de la docencia o el hecho de haber bajado nuevamente las ratios profesor-alumno en el aula. Y en esas condiciones es muy complicado sentarse en el Parlamento y decir al resto de grupos parlamentarios, oiga, negoce usted conmigo, porque por lo pronto hay un clima de contestación económica, económica, que va más allá del punto de vista educativo. Esa es la realidad. Dicho lo cual, a mí me resulta sorprendente que el Partido Popular ofrezca un pacto de Estado cuando realmente a lo largo de esta legislatura lo único que hemos recibido es no me siento a negociar porque en cuanto yo asuma la responsabilidad del Gobierno voy a derogarla al 11. Yo creo que no es serio. Eso sin haber sentado a debatir las propias enmiendas dentro del Parlamento. Esa fue la contestación de varios grupos parlamentarios. Y de otros grupos, entre ellos UPyD, se aceptaron una serie de enmiendas y en el minuto final decidieron que no apoyaban la ley. Están en su legítimo derecho. Perdona, estoy en el uso de la palabra. Están en su legítimo... No, no, están en su legítimo... Pero con educación. Están en su legítimo derecho. Lo cierto es que siempre que el Partido Popular ha querido reformar la educación, con mayor o menor acierto, ha sido paralizado por el resto de grupos. ¿Que hay que trabajar en un gran pacto? Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que la LOMCE tiene cosas que seguramente hay que mejorarlas, que hay que plantearse un nuevo escenario, que hay cuestiones en las que hay que incidir, por supuesto que sí, en nuestro programa electoral. En fin, la LOMCE no toca la educación primaria, es de la LOE del Partido Socialista. De la LOE del Partido Socialista. Por lo tanto, la cuestión es, hombre, vamos a hacer un debate serio. Vamos a hacer un debate serio. Porque si ya el Partido Socialista va a derogar la parte de la ley que siquiera es suya, pues en fin, vamos a ver. Que vamos a tener todos un poco a altura de miras. Ustedes no han hecho ningún debate serio. Bueno, eso es su opinión. No, no, seguro. Eso es su opinión. Porque aquí hay muchas personas que son estudiantes y no estaría mal hacer un poco de pedagogía política. A ver, les han contado que el sistema educativo es un bamboneo continuo entre leyes educativas. No es verdad. Estamos de acuerdo. Primero, hay una ley que se llama Ley del Derecho a la Educación que lleva más de dos décadas en vigor. Se aprobó inmediatamente después de tener en España un sistema democrático y sigue en vigor. Esa ley fue elaborada no por el Partido Socialista, sino para el Parlamento con la mayoría de los grupos políticos, salvo el equivalente al Partido Popular. Este es el comportamiento del Partido Popular, que siempre se queda solo. Aquí solo hay un problema. Y es cuando el Partido Popular se sumará a los acuerdos, porque todos los demás ya hemos acordado. Les pongo el ejemplo de la LOE. La LOE es la única ley hecha en España con un partido que no tenía mayoría absoluta. Sin embargo, sigue adelante en el Parlamento. Y de nuevo, el único partido que se descuelga es el Partido Popular. Este es el problema de la educación en España, cuando el Partido Popular se va a sumar a un acuerdo. Porque del resto no hay dificultad. Todos los grupos políticos estamos en condiciones de dialogar. Solo hay un partido que no dialoga. Aquí hay un ejemplo. Voy a poner otro ejercicio de pedagogía política. Les han hecho un diagnóstico del sistema educativo. Y les han dicho que es un desastre. Vean ustedes un simple documento. Preguntemos a una entidad independiente. En 2012, es decir, cuando se estaba forjando la LOE, una consultora internacional elabora lo que se conoce como el informe McKinsey. Informe McKinsey, 2012. Tiene un título curioso. La educación en España, razones para la esperanza. Inmediatamente el Partido Popular pretende silenciar el documento. Y de hecho, no aparece nunca mencionado en su historia. ¿Qué dice ese documento? Clasifica los sistemas educativos en cinco categorías. Pobres, digamos, malos, ¿no? Buenos, muy buenos y excelentes. Solo hay un sistema educativo excelente para ello. Finlandia. Porque obtiene más de 560 puntos. La pregunta es, ¿dónde está España? Si hacemos caso a algunas de las intervenciones que se han hecho aquí, debería estar entre los peores. Pero no es cierto. El informe McKinsey define a España como un sistema educativo bueno. ¿Por qué le otorga 520 puntos? Los sistemas muy buenos tienen 560. En España se ha hecho una reforma educativa siguiendo lo que yo llamaría la política del mal casero. Que es decir que el edificio tiene ruinas o para desahuciar al inquilino o para vender el terreno. Por eso necesitaban una imagen nefasta del sistema educativo. Pero nadie le vende esa película. No hay sino comprobar lo que les he dicho. Es muy simple, ¿eh? Ustedes en Internet ponen informe McKinsey 2012 y verán la clasificación. Un sistema educativo bueno. ¿Es necesario, por tanto, mejorarlo? Sí, pero McKinsey daba la respuesta. Decía, si el sistema se quiere mejorar, el sistema no tiene grandes problemas estructurales. Entonces, habría que desarrollar el modelo de profesionalidad docente y mejorar el funcionamiento de los centros educativos. Estas son las dos medidas que proponía. El Partido Socialista, no, el informe McKinsey no dice nada de evaluación. No dice nada de evaluación. Usted vuelva a leer y documentese. No dice nada de evaluación. Diré una tercera cosa. Y es la última que hago en esta intervención, porque fui más breve que los demás en la intervención primera. Miren, hay formas de gobernar. El Partido Socialista votó en contra de la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, aprobada en el gobierno de José María Hernández, 2002. Nosotros no la hemos derogado, porque no era una prioridad. Era importante mantener la estabilidad del sistema educativo, porque la Ley de Formación Profesional, aun siendo mejorable, permitía crecer. Es decir, en este momento hay una ley que está en vigor, que aprobó el Partido Popular y nadie ha modificado. Está llegando a su límite. Hay formas de gobernar. El problema del Partido Popular es muy simple. Quiere hacer lo posible por desregular el sistema educativo, convirtiéndolo en un ámbito de negocio. Muchas gracias. Julio, por favor. Tomo nota de las intervenciones y de las alusiones. O sea, iremos viendo por… Yo voy a hacer una matización. Efectivamente, nosotros negociamos con el Partido Popular bastantes enmiendas y nos quedamos dentro del proceso de negociación, pero obviamente desde el principio dijimos que era una mala ley, que era una ley ideológica y que esa ley, si salía con la estructura que estaba planteada, obviamente nosotros la íbamos a votar en contra. Fuimos completamente sinceros desde el principio y ahora de repente se sorprenden porque votáramos en contra. Bien. Una ley completamente ideológica, como es la LOMCE, en la que desaparece educación para la ciudadanía, desaparece filosofía, desaparecen humanidades, desaparecen enseñanzas artísticas, entra religión como evaluable y se prima la privada y la concertada por encima de la pública. Sinceramente, esta ley solo puede tener una solución cuando se forme el nuevo gobierno y es derogarla, que no se aplique y empezar a trabajar por una legislación, por una ley que efectivamente, como comentábamos antes, ponga al docente y al estudiante en el centro de la educación y apueste claramente por una educación pública, laica, de calidad y universal. Es la única vía. Sí, nosotros desde luego, sin duda, derogaremos la LOMCE. Nos parece que es una ley hecha sin diagnóstico alguno y hecha totalmente de sueldas a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. Me parece bastante increíble que la portavoz del Partido Popular diga que el profesorado está en contra de la LOMCE porque no se han bajado el sueldo, porque no se han aumentado los alumnos por aula, por toda esta serie de cosas que ha dicho. De verdad que creo que los profesores hemos demostrado en estos años de movilización, que hemos estado muy movilizados, que no nos hemos movido en ningún momento ni por incremento salarial ni por ningún otro motivo que no sea la defensa de la educación y de la educación pública, además. Entonces, me parece que así empezamos y supongo que luego en el capítulo del prestigio del profesorado podremos ahondar en este tema. Aquí se ven claramente las formas de entender la educación. La LOMCE, desde luego, es una ley segregadora, es una ley ideológica, como acaba de decir el portavoz de UPyD, y además pone barreras. Está continuamente poniendo obstáculos, desde que los niños son muy pequeños, en vez de utilizar herramientas de evaluación contra las que no estaríamos en absoluto en desacuerdo para detectar necesidades y para poner soluciones a los problemas que hay, lo que hace es simplemente ir cortando la posibilidad de ir subiendo. Ahora mismo, por ejemplo, el programa de mejora del PEMAR, el programa de mejora del Aprendizaje y Rendimiento, efectivamente, se ha implantado y resulta que no sabemos qué va a pasar con ello. O sea, se ha implantado en tercero de la ESO, como tenía que haber empezado en segundo de la ESO, no se han puesto unas medidas transitorias para ver qué pasa con ese alumnado, que es un alumnado precisamente del que necesita más apoyo educativo. Por tanto, desde luego, nosotros vamos a derogar la LOMCE. Queremos poner, como hemos dicho, el fin a la inestabilidad del sistema educativo. Este país se merece una ley de educación consensuada, un punto de partida, que luego se puede ir mejorando, que lógicamente, con el desarrollo de las leyes es cómo se van viendo las dificultades que tiene y los aciertos. Por ejemplo, el plan, o sea, que ustedes hayan quitado el programa de diversificación, es una barbaridad, porque además lo han sustituido por el PEMAR, que de verdad, que no sabemos dónde va a llegar, pero que está ofreciendo muchísimas dificultades al alumnado. Nosotros, en la nueva ley de educación, desde luego, buscamos el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda su vida. Tengo mucho que contestar. Señor Moyano, yo la verdad es que no le voy a pedir que se documente, pero sí le voy a pedir que sea riguroso en sus afirmaciones. Digamos que no ha sido riguroso. Pues, mire, no ha sido riguroso en varias cuestiones. En primer lugar, haciendo referencia al informe McKinsey y dejando gran parte de ello. Como todas las personas pueden acceder a ese informe del año 2012, efectivamente, el informe McKinsey habla de una serie de condiciones a las que han llegado los sistemas educativos mejores, cambiando una serie de aspectos. Habla de autonomía de los centros, habla de la profesión docente y habla de transparencia, señor Moyano. Transparencia mediante evaluación. Por tanto, sí que habla de las evaluaciones. ¿Es sido incorrecto al decir que califica el sistema educativo como bueno? Oye, disculpe, disculpe. No, no, por favor, estoy en el uso de la palabra. Si no le importa, estoy en el uso de la palabra. Sí, pero yo le voy a hacer una pregunta. No, 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 usted no me pregunta nada. Usted me deja hablar, si no le importa. Pero es sido incorrecto al decir que califica el sistema educativo como bueno? Continuamos el debate, que seguro que a lo largo de la intervención contesta. Entonces, por favor, sea un poco riguroso. En segundo lugar, usted no puede vender a la opinión pública que tenemos un sistema educativo idílico cuando todos los indicadores internacionales nos están diciendo que no es así. Por favor, un poco de silencio. Esa es la realidad. Europa se está marcando para el año 2020 un abandono educativo temprano del 10%. Por lo pronto, a España ya nos han puesto una tarea más flexible del 15%, porque hemos llegado a tener tasas en la década pasada del 30%. Esa es la realidad. Es cierto que en estos momentos, en estos últimos cuatro años, hemos pasado del 26,3% al 20,3%. Estamos progresivamente rebajando el abandono educativo temprano. Y es una buena noticia. No podemos decir que tenemos un buen sistema cuando el informe PISA, que ustedes esconden ahora y no sé por qué, cuando es una referencia para toda la comunidad internacional, nos dicen que el nivel de conocimiento de nuestros alumnos está por debajo. En comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias. Oiga, algo tenemos que hacer. Si nos conformamos, estamos condenando a las futuras generaciones que van a competir con el resto de alumnos europeos a tener un sistema educativo que no les prepara en igualdad de condiciones. Esa es la realidad. No, esa es supoartada. Por lo tanto, no es mi realidad. Es la realidad que marca todas las condiciones internacionales. Usted dice que hay diferentes formas de gobernar. Claro que hay diferentes formas de gobernar. Mire, yo solo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros gobernamos con la LOXE durante cuatro años. Una LOXE aprobada en la década de los 90. Cuatro años. Y solo cuando los indicadores internacionales dijeron hasta aquí hemos llegado porque el abandono y el fracaso escolar se estaban disparando, decidimos hacer una nueva ley. Es decir, nosotros dimos una oportunidad a la LOXE. Ustedes entraron en el gobierno, no dieron una oportunidad a la ley orgánica de calidad de la educación. La paralizaron. Y en estos momentos, el 80% de sus enmiendas presentadas a la LOE era una vuelta a la LOE. Y la vamos a volver a derogar. Oiga, usted no puede pensar que hay otros sistemas educativos que no tienen que tener la marca del Partido Socialista y que pueden ser buenos. Yo le digo que podemos llegar a un pacto. Mire, es que yo me he sentado con su partido a negociar con el ministro Gabilondo. Y fue una pena que el aparato de su partido no le dejara llegar a un acuerdo. Esa es la realidad. Porque estuvimos... La realidad es que yo estuve sentada y usted no estaba en esa mesa. Yo sí y usted no. Vamos a ver, por favor. Yo sí y usted no. Entonces, por favor. Y además, mire, yo creo que esta gente no se merece que esto se convierta en un pin-pin-pam-pum entre PP y PSOE. Vamos a hablar de educación. Díganos en qué medidas, díganos qué propuestas. Quieren que negociemos y vamos a intentar llegar a acuerdos sobre ellas. Esa es la realidad. Si les parecen, vamos también a reformar las normas del debate y voy dando los turnos. Menos mal que estamos en un debate de educación. Yo quiero agradecerles a los dos representantes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, la generosidad que demuestran en el reparto de los tiempos que previamente nos hemos consensuado. Vamos a ver, nosotros como Izquierda Unida nos opusimos de manera rotunda a la 11 y lo hicimos en el Parlamento y lo hicimos también en la calle, acompañando a toda la comunidad educativa que vivió unos momentos de movilización muy importantes que no hace tanto tiempo y que todos recordamos en las calles con la marea verde, oponiéndose a esa ley. Una ley que ya se ha dicho aquí. Procura la diferenciación tanto de los alumnos como de centros en los alumnos a edades muy tempranas, la clasificación de centros y por eso decimos que es segregadora e incluso darwiniana. Y por eso nos opusimos a ella. Una ley con un carácter ideológico, esto se podría echar en cara, pero al final, pues ideología y en todas partes. Pero también quiero señalar que tenía un carácter económico. Era rebajar los presupuestos, era una manera de justificar los recortes que estaba sufriendo la educación. Unos recortes acompañados también de la corrupción en la educación. Y en Madrid la conocemos muy bien. En el caso Cúnica y con la privatización tan feroz que antes señalaba, hay que recordar, porque es momento de recordarlo, en campaña electoral, que hubo quien, por autorizar conciertos educativos en la Comunidad de Madrid, se llevaba un millón de euros a Suiza. Y eso también lo ampara la LONCE, no la corrupción, sino la posibilidad de privatizar de cualquier manera la educación. Y la educación no es una mercancía. La educación es un derecho universal. Y la responsabilidad la tienen los gobiernos de poner todos los controles necesarios para que no sea el mercado quien controle a los políticos, sino que sea la ciudadanía. Por eso no se entiende que de una manera inédita en cualquier país el Partido Popular impusiera, aunque fuera con esa mayoría en el Parlamento, legítima mayoría, una ley en contra de toda la comunidad educativa y de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, es una ley que nació mal, de mala manera, y que desde luego, ojalá y se produzca un cambio, un cambio en las fuerzas políticas en el Parlamento para que esa derogación llegue de la manera más inmediata, efectivamente, después de consensuar una ley educativa, como se tiene que hacer. Porque la educación de un país no es de un gobierno, por mucha mayoría que tenga. La educación de un país es de la ciudadanía que tiene que participar de manera activa en esa ley y ser consensuada. De otra manera, no se debe permitir. Y desde luego, no creo que se vuelva a permitir. Y mientras se elabora esa ley, la LONCE no puede seguir vigente. Al menos, se tendrá que elaborar en el Parlamento, también de manera consensuada, un plan para eliminar aquellas medidas más lesivas que contempla la ley. Entre otras cosas, por ejemplo, los itinerarios, los itinerarios educativos, que como digo, son segregadores, y la reducción de las ratios, que me parece una medida que se puede hacer de manera rápida y que están necesitando en las aulas. No es de recibo que en el siglo XXI haya aulas con 35 y 40 alumnos, aulas con 40 alumnos y con chavales, alumnos, con necesidades educativas especiales. Y se le deje al profesor solo ante esas dificultades porque al tiempo se le han recortado todos los recursos que necesitaría para atender de una manera digna al alumnado. Que no lo olvidemos, es el primer objetivo que teníamos que tener en cuenta porque es el que tiene el derecho a la educación. Manta, por favor, si quieres terminar este bloque. Yo simplemente, a ver, un poco, y perdonadme todos lo que voy a decir, pero yo creo que las personas que están aquí han venido a oír propuestas. Y de momento lo único que hemos estado haciendo y me incluyo en el lote es tirarnos cosas unos a otros a la cabeza. A mí, lo que ha pasado, lo que se ha hecho no está bien hecho. El informe McKinsey este, pues yo me alegro mucho de que exista y lo miraré con cariño porque me animaré porque yo estoy muy desanimada cuando veo los resultados académicos que hay en la educación primaria y secundaria en España y eso me desanima y si hay un informe así que alegre más, pues yo me lo miraré. Yo no estoy contenta con cómo está la educación. He visitado en los últimos años como autora más de 150 colegios de todo tipo, privados, públicos, concertados en distintas comunidades autónomas y el resultado, he visto docentes estupendos, he visto centros bien dotados en cuanto a materiales y el resultado es desolador y la gente está descontenta y se te quejan todos. Entonces, digan lo que digan los informes, si no están contentos los profesores, ni los padres, ni los alumnos, estamos haciendo mal muchas cosas y me parece que es el momento, hay unas elecciones dentro de una semana de que nos pongamos las pilas todos para que lo que se haga ahora esté un poco mejor porque además estamos a tiempo. Sí. Yo tenía que hacer... A ver, como han podido comprobar la presidenta del Partido Popular, no han podido negar que el informe de Matín se dice que el sistema educativo era bueno. Propuestas. No, no, espera, déjame terminar. Luego, tú comentas que hay una cierta esperanza si hay algunos informes que hacen positivo. Yo voy a dar otro lado positivo. Mire, el informe PISA para adultos, el PIA, dice que hay dos sistemas educativos en el mundo que más han progresado en los últimos 30. Ustedes pensarán que ninguno de esos puede ser España. Sin embargo, los dos son España y Corea del Sur. Dice más, dice, y hay dos sistemas educativos en el mundo en el que ha ocurrido algo muy curioso. Los nietos tienen peor preparación que los abuelos. Los nietos están peor preparados que sus abuelos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? Y la respuesta la pueden comprobar. Son los dos que han protagonizado la revolución conservadora. Estados Unidos y el Reino Unido. A eso nos encaminamos. Cuando les digan que vamos hacia un sistema educativo u otro, pregúntense siempre, ¿vamos hacia Finlandia o hacia Corea del Sur? Pregúntenselo. Comprueben hacia dónde nos quieren dirigir. Y entonces tendrán criterio para juzgar. Aquí hay representantes de grupos políticos que no tenemos ninguna duda. Finlandia es el modelo a seguir en Europa. Pero otros representantes no lo tienen tan claro. por las medidas que adoptan lo que están pensando es en Corea del Sur. Y yo lo tengo muy claro si ustedes quisieran un sistema educativo como el de Corea del Sur. Vayamos a propuestas. Yo no tengo ningún inconveniente. Según el bloque que nos habían comentado, teníamos que hablar de la ONCE y luego hablar de otro bloque de propuestas. Yo he reservado mi participación para otras propuestas. pero lo que he tratado de decir es mal podemos ir en una buena dirección cuando los diagnósticos que notan están sesgados. Piensen ustedes. La peor de las mentiras según un dicho popular no es que te engañen es que te digan media verdad. Porque cuando oyen la otra media dirán que están mintiendo dos veces. Yo les acabo de decir la otra media verdad. La verdad que se oculta sistemáticamente. Y lo mismo ocurre con PISA y el abandono escolar temprano. Mire, abandono escolar temprano. Es el Partido Popular que empezó a preocuparles cuando lo de la LOXE. No les preocupaba cuando lo de la LOXE. Les diré por qué. Porque en aquel momento es verdad que España tenía una de las tasas de abandono escolar más altas de Europa. Pero también tenía la segunda tasa más alta de empleo juvenil. Salían del sistema educativo pero ingresaban en el mercado laboral. No sé cómo vamos a... Muchas gracias. Si no, luego el resto de ponentes me miran con 3.0. Lali, si quieres, ahora empezamos por allí para abordar un nuevo tema que también está muy de actualidad que es la presentación del libro blanco sobre la profesión docente. Si es a ver la postura de los partidos políticos, si eso es un punto de partida para empezar a hablar del tema porque será un debate para la próxima legislatura o no. O no, ni siquiera es un punto de partida. Sí, bueno, pues ya es hora también que se hable del profesorado, del personal docente. Yo creo que es la pieza fundamental del sistema educativo y por lo tanto cualquier esfuerzo que se haga por llegar a un acuerdo que obviamente tiene que ser consensuado con los sindicatos de la enseñanza, los que son representantes de los trabajadores de la enseñanza para llegar a ese estatuto que están demandando. Yo creo que la docencia es una profesión de las más nobles que se puedan ejercer. Ponemos en manos del profesorado la preparación, la formación, la educación del futuro de una generación y eso pues le debemos dar esa importancia, la que tiene. Sin embargo, pese a su importancia pues el profesorado se ha sentido también abandonado a su suerte y tenemos a profesorado de diferentes, esto de la diferenciación también ha sido trasladado al profesorado y concretamente en algunas comunidades otra vez Madrid puede ser un ejemplo de la mala práctica de las administraciones cuando tenemos una bolsa de interinaje pues que desborda todos los límites racionales. Un profesorado mal pagado, un profesorado muy precarizado y eso es un porcentaje muy importante que están en las aulas, están dando clase a los niños, por lo tanto creemos que ese acuerdo que tiene que haber tiene que partir de una formación inicial desde luego con grado de posgrado una formación permanente a lo largo de toda su vida laboral porque es un derecho de los trabajadores pero es que ese derecho viene ejercido redunda en una calidad en la calidad de la enseñanza del proceso de enseñanza aprendizaje. cuando dices posgrado ¿te refieres también a magisterio o a secundaria? Sí, sí, por supuesto desde educación infantil hasta la universidad posgrado y aquí la estrategia 2015 pues también ha puesto en peligro parecía ser la posibilidad de que al fin tengamos un profesorado con una muy buena formación inicial. Creemos que es el elemento que le va a otorgar a la enseñanza mayor calidad todos los esfuerzos necesarios para conseguir eso y también ya relacionado con esto y porque se nos ha pedido que hagamos propuestas nuestra propuesta es ir hacia el cuerpo único de profesorado porque creemos que una profesora de infantil de los primeros niveles de infantil no tiene por qué ser menos que un profesor de universidad o es que es más fácil tratar en educación infantil a los niños cuando todos los estudios de estos que entienden especialistas que entienden nos dicen que los niños a los dos años han desarrollado el 65% de su capacidad intelectual es decir el cuerpo único todos los profesores tienen que estar bien capacitados en la mejor formación para ellos y desde luego ese reconocimiento social que ha de hacerse está muy ligado también con esa formación por lo tanto esa es nuestra posición también a ver si se animan también a hablar del tema de la evaluación docente que era uno de los aspectos bueno si quieren podemos seguir con el siguiente piedad bueno nos centramos en torno al libro blanco en principio vale vamos a ver nosotros todavía claro acaba de salir no hemos leído en profundidad el documento del profesor Marina pero una vez más pensamos que está hecha la casa por el tejado para saber cuál es el libro o sea para hacer un libro blanco a la profesión docente primero nos tendremos que poner de acuerdo en qué perfil tiene que tener este profesor y para qué sistema educativo está encaminado el libro blanco se ha hecho otra vez por expertos expertos y pocos quiero decir que no está hecho tampoco por un colectivo de expertos tampoco se caracteriza el profesor Marina que yo sepa por ser un gran experto innovador ha hecho libros fantásticos pero bueno en este tema creemos que no no debería ser la persona más adecuada en cualquier caso por lo que hemos podido ver refleja el modelo educativo de la LOMCE claramente que no es el nuestro parte de lo que demanda el sistema productivo una vez más se pide o sea se piensa que el profesor tiene que cobrar dependiendo de los resultados académicos los profesores no queremos cobrar o sea no vamos a ser mejores profesores porque nos ofrezcan más salario y eso está clarísimo el mismo César Bona al que acaban de dar un premio lo ha dicho con total con total claridad evaluar a un profesor que es un buen profesor el que enseña a leer rápido el que enseña a leer comprensivamente el que enseña el gusto a la lectura qué parámetros vamos a utilizar para esto otro tema otro de los aspectos claro había dado solamente pinceladas otro de los aspectos que propone el profesor Marina son los directores con competencias con mayores competencias y un cuerpo profesionalizado de directores desde luego no es nuestro modelo nuestro modelo es directores elegidos por la comunidad educativa por supuesto con una formación específica que se puede adquirir con cursos de formación pero tienen que ser personas que salgan del centro o sea tienen que ser profesores tienen que ser gente que conozca a fondo la realidad de los alumnos que conozca los problemas que tiene en su centro es verdad que puede ser o sea que debe ser una persona que lidere de alguna forma equipos pero el proyecto tiene que ser de la comunidad educativa un proyecto impuesto por un director que venga de fuera y un cuerpo profesional de directores creemos que no es el camino en absoluto A ver en principio yo estoy bastante de acuerdo con que el concepto o el desarrollo del libro blanco ha venido impuesto de arriba hacia abajo además que se ha hecho de espaldas a la mayor parte de la comunidad educativa a la mayor parte o a toda la comunidad educativa lo que tenemos que tener en cuenta además son estos pequeños esbozos que han ido apareciendo en el que lo que tienen en cuenta es ¿se va a valorar al profesional al profesorado? ¿sí o no? vamos a ver tener indicadores saber si estamos yendo en la dirección adecuada si podemos corregir ineficiencias si las ratios son adecuadas o no son adecuadas si tenemos que bajarlas si actualmente son demasiadas saber todos cómo se han desarrollado esos indicadores y cómo podemos corregirlos que además sean transparentes y todos podamos tener acceso a ellos no es malo ni en el sistema educativo ni en cualquier otro sistema en un país en el que se toman muchísimas decisiones con total opacidad que haya transparencia y podamos saber a qué tenemos que atenernos no es malo ahora bien si estos indicadores que ahora mismo no sabemos cuáles son para lo que van a servir va a ser para penalizar al profesorado para decidir si tiene que cobrar más o tiene que cobrar menos para decidir de alguna manera poner el foco sobre él otra vez como el gran generador de conflictos dentro del sistema educativo pues son unos malos indicadores o el sistema o el diseño está mal realizado yendo por esa vía nosotros lo que consideramos es que efectivamente tiene que ponerse al docente como experto en el centro de esta toma de decisiones tenemos que incluir a los profesores en la mesa de negociación del pacto de estado para que todo este desarrollo este futuro blanco este futuro libro blanco no venga únicamente de un lado y se intenten poner sino que tengan cuenta a toda la comunidad y a partir de ahí empezar a trabajar empezar a trabajar pues en ofrecer una formación continua a los profesores para estar a su lado no para criminalizarlos como los culpables en muchas ocasiones de que el sistema parece ser que no funciona en lugar de tener indicadores para saber por donde tenemos que ir Bueno, recuerdo que pueden animar en las redes sociales el debate con el hashtag educación en campaña José Bueno, es que me tengo que marchar que se quede otro compañero Hablábamos de la evaluación de los docentes yo no creo que haya ningún problema en que se evalúe a un docente evidentemente desde unos puntos que no pueden no solamente que los niños saquen buenas notas no es lo mismo conseguir unos resultados académicos en un centro que en otro en una zona que en otra incluso en una provincia que en otra y luego hablábamos del sueldo yo creo que al profesor excelente porque hay profesores que son mucho mejores que la media por la razón que sea porque tiene más capacidad porque tiene más medios o más entusiasmo a mí no me parece mal reconocer a ese profesor y señalarlo y cuando hablo de reconocimiento no hablo de pagarle más pero a lo mejor no me parece mal que esa persona pueda tener otra posibilidad de progresar en su carrera docente ya que ha demostrado que está haciendo incluso más de lo que se le pide si quiere hacerlo es que no todos queremos hacerlo también pero me refiero si un docente ya ya pero bueno que no todos queremos hacerlo pero que está bien que se pueda hacer a mí me parece estupendo que cuando un docente monta un periódico en el centro cuando un docente se implica en actividades extraescolares cuando un docente se preocupa especialmente de crear grupos de apoyo para niños que tienen otras dificultades a ese docente se le reconozca porque uno de los problemas y eso es una cosa que me han contado a mí profesores es la frustración que estás viendo que ven esos docentes cuando ven que en la carrera docente progresa una persona que lleva más tiempo que él en el centro cuando quien está realmente dando candela todo lo que puede es él y entiendo esa frustración entonces no me parece mal que haya en la ley mecanismos para reconocer a ese profesor y reconocer el esfuerzo pero la frustración viene por parte de la administración o sea no viene por el propio centro la frustración es que un profesor trabaja que además vamos afortunadamente casi todos nosotros pasamos totalmente de la presión que tenemos de la administración y seguimos haciendo nuestra tarea con entusiasmo porque el alumnado y yo creo que también de eso se vale el alumnado se merece que nosotros pongamos todo nuestro entusiasmo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía en que su educación y la de todos salga adelante pero desde luego la administración se ocupa de que no tengamos tiempo ya para realizar este tipo de tareas se ocupa de que solamente tengamos clase 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 ahora con la LOMCE pretenden situarnos en un marco de que tengamos que convertirnos en profesor de autoscuela sin menospreciar al profesor de autoscuela sino que todos entendemos que hemos ido a la autoscuela hemos aprendido a pasar el examen de conducir pero a conducir hemos aprendido después vamos yo creo que la experiencia de la mayoría de nosotros con las reválidas nos quieren inconsetar todavía más con una serie de contenidos 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 para aprobar una serie de exámenes que eso es lo que han conseguido con las pruebas con las pruebas CDI gracias para eso tengo mi equipo eso es lo que han conseguido que la gente se meta en eso no tenemos tiempo para ninguna otra cosa no tenemos tiempo para dedicarnos a reflexionar entre nosotros hacer proyectos de innovación entonces nosotros desde luego nuestra propuesta es que es reducir las horas lectivas que se puede perfectamente no porque somos unos vagos como se nos ha acusado en el año 2011 después de gastarse un pastizal en una campaña diciendo valoremos y respetemos a los profesores y a los dos días nos estaban diciendo que éramos unos vagos porque no queríamos trabajar dos horas más esas dos horas se pueden dedicar a proyectos en el centro y así es como se hace la formación en centro en horario de trabajo por la tarde pero ahora mismo de verdad yo soy jefa de departamento tengo 21 hora lectiva no tengo tiempo o sea con unos problemas de atención a la diversidad tremendas con unas ratios en algunos casos disparatadas o sea por ejemplo claro en la ratio dicen no es que la media es que en la media en la ratio no hay media que valga yo tengo un grupo de 18 y otro de 31 no tengo 24 y medio en cada clase en uno tengo 31 con cuatro alumnos de necesidades educativas especiales dos de ellos muy especiales ustedes me contarán cómo les enseño latín en cuarto de la ESO pues lo mejor que puedo pero como yo estamos la mayoría de nuestros compañeros Marta Marta querías acabar la situación si me tengo que mostrar José bueno aprovecho que la compañera de Ciudadanos se va a ir para hacer una precisión el primer partido o partidos que hablaron del MIR educativo fueron el Partido Popular y el Partido Socialista hace ya algunos años algunos años mira te puedo dar un testimonio real porque lo tenemos aquí delante el profesor López Ruperés junto con Eugenio Nazarre presentaron uno de los primeros modelos del MIR educativo hace algunos años en ese sentido hay que ser honestos y agradecer el esfuerzo que ellos hicieron esta era una preocupación larga de ambos partidos lo hemos abordado de forma diferente ¿verdad? nosotros presentamos hace un mes bueno finales del mes de noviembre un modelo que lo tienen ustedes gracias al trabajo excelente de magisterio tienen ustedes el modelo aquí no me voy a extender mucho en él porque puedo leerlo con toda tranquilidad pero era una preocupación largamente extendida entre ambos grupos políticos ¿no? lo abordamos de forma diferente nosotros creemos que este no es el modo de elaborar un libro blanco este no es el primer libro blanco que se hace en educación en España hay otros libros blancos pero con el procedimiento seguido por este no se ha hecho ninguno y es imposible que nadie pueda asumir ese documento como propio porque no ha tenido ningún tipo de eco en ninguna de las organizaciones ni en las comunidades educativas ¿no? ¿dónde está la dificultad? primero aclararé una cuestión en toda Europa hay dos modelos de formación del profesorado uno que se llama consecutivo y otro simultáneo en España se dan los dos un profesor de primaria primero se forma como especialista y luego accede al centro educativo pero ha elegido ser maestro desde el principio o maestra el profesorado de secundaria elige ser o profesor de historia perdón o hacer historiador o ser biólogo y luego se convierte en profesor este segundo caso es lo que llamamos un modelo sucesivo en España se dan los dos tenemos dos modelos diferentes uno para primaria y uno para secundaria y eso era un problema continuado que había que resolver encontrar un modelo suficientemente eficaz para ambos creo que nosotros hemos hecho una propuesta que lo resuelve bastante bien y luego teníamos otro problema y el problema es que los profesores no tienen oportunidad de probar sus competencias suficientemente antes de incorporarse definitivamente a su puesto de trabajo era necesario ampliar el periodo de permanencia en la escuela en ese sentido hay coincidencia son dos años los que estimamos como necesario que el profesorado permanezca en la escuela aprendiendo pero con remuneración esta idea ustedes pueden desarrollarla y extenderla con caridad presenta una dificultad la ha identificado muy bien la representante de Podemos es que tenemos que coincidir en un perfil si no coincidimos en un perfil de profesor es difícil compartir un modelo vean ustedes como lo hemos resuelto en un modelo y en otro por cierto en el libro supuesto del ministerio además de reproducir o copiar la propuesta del profesor López Rupert y de Eugenio Nazarre ahí digamos que no ha sido muy original Marina sino simplemente se ha limitado a reproducirla luego hay otra dificultad y es en el perfil de profesor elige el de un autor francés que se llama Philippe Rénaud y de nuevo lo copia y lo pone digamos que tampoco ha sido muy brillante nosotros hemos optado por otra vía y es que la Unión Europea recomendó un perfil docente en 2007 y es un perfil que debemos tomar como punto de partida no el de un autor concreto esto no son formas de proceder donde hay acuerdo donde hay orientación donde hay recomendaciones europeas ese tiene que ser el punto de partida lo mismo ocurre con el perfil del alumno estas competencias docentes tienen que ir orientadas hacia un tipo de perfil del alumno en el que tenemos que consensuarlo y es verdad y de nuevo hay una forma distinta de actuar mire el perfil del alumno europeo está muy bien definido en el marco de la Unión Europea son las competencias claves bueno pues el señor Marina en su libro blanco elige el suyo propio que es su teoría ejecutiva de la inteligencia esto no son formas de proceder esto no son formas de actuar donde hay consenso respecto del perfil del alumno del perfil del profesor de elementos del modelo hay que respetarlo esto no muestra ninguna voluntad de diálogo yo me acabo de reconciliar con el señor Moya por hacer referencia al que ha sido portavoz de educación de mi partido y por supuesto al presidente del consagro escolar del estado que sabe que tengo profundo respeto vamos a ver el libro blanco puede ser un punto de partida puede ser un punto de partida o un documento para el debate pero no es el documento porque el libro blanco habrá cuestiones en las que podamos estar de acuerdo la mayoría de grupos políticos sindicatos comunidad educativa y habrá otras cuestiones en las que no estemos de acuerdo pero evidentemente lo que está claro es que está hecho por una persona independiente que gustará más a unos menos a otros pero de reconocido prestigio en el mundo de la educación y tenemos por lo pronto un documento sobre el que debatir y de eso se trata tenemos que debatir sobre el documento y evidentemente ahí ni los grupos políticos que salgan después que conformen en el arco parlamentario después del próximo día 20 y el conjunto de la comunidad educativa representado por sindicatos asociaciones de padres alumnos etcétera pues podrán inhibirse porque el debate tendrá que ser de todos ahora es cierto que los grupos políticos tenemos nuestras propuestas desde hace algunos años evidentemente el partido socialista y el partido popular nosotros ¿por qué abogamos? efectivamente nosotros abogamos en primer lugar por un cambio en el sistema de acceso un cambio en el sistema de acceso porque queremos que los mejores den un paso hacia el ejercicio de la docencia queremos tener el mejor profesorado y para eso tenemos que hacer un cambio en el sistema de acceso pero ese cambio en el sistema de acceso tiene que venir precedido por también un replanteamiento y en eso podemos estar de acuerdo con el partido socialista de cuál es el actual título de grado de cuáles son sus contenidos de cuál es la exigencia a la hora del acceso a la universidad de los futuros profesores y eso es un debate también que tenemos que asumir ¿qué tenemos que hacer también? el diseño de una carrera profesional conforme a una serie de grados y por supuesto que la formación permanente a lo largo de toda la vida del profesor formación permanente o sea no es posible no es posible que una persona que con veinte y pocos años ingresa ejerce la docencia en un colegio en un instituto no tenga una visión de futuro que le permita ir progresando más allá que de la propia antigüedad porque eso es absolutamente frustrante eso son líneas generales sobre las que seguramente todos podemos estar de acuerdo luego tendremos que concretar cosas es decir ¿dónde ponemos la selección y la formación? o si primero es la formación y después de la selección si el modelo que queremos es el mismo modelo que establece el MIR para la sanidad que es formación académica selección y posterior formación con prácticas remuneradas yo estoy de acuerdo en esta cuestión efectivamente que las prácticas tienen que ser remuneradas y tendremos que ponernos de acuerdo dos años perfecto pero si tiene que ser alguno más pues tampoco es un tema que tengamos al que tengamos que cerrar es decir yo lo que veo aquí es que hay un campo importante para el acuerdo un campo importantísimo y que no nos tenemos que cerrar porque cualquier reforma educativa quedará incompleta si no acometemos la gran reforma que necesita este país que es la reforma de la situación del profesorado pero si no el profesorado voy a ser muy breve muy breve por ahora sí es verdad que es verdad que hay una cierta curiosidad y es más allá de lo poco original que ha sido con el modelo el documento propone crear un consejo pedagógico del Estado sacar el máster de secundaria de las universidades creando consejos superiores de formación del profesorado y otorgar una representatividad que hasta ahora no tienen a los colegios profesionales ¿el Partido Popular va a asumir eso? el Partido Popular dice que el libro blanco es el libro blanco del señor Marina no es el programa electoral del Partido Popular vamos a avanzar como quisiera dar paso a las preguntas del público como antes no he dicho nada de la evaluación del profesorado ni yo tampoco ahora cuando es de turno lo añadís porque antes de dar paso quisiera que respondieseis en concreto menos además del añadido en concreto esta pregunta imaginen que el día 21 han ganado las elecciones ¿qué pasos concretos darían para alcanzar el pacto educativo el pacto de Estado por la educación que tanto parece demandar la sociedad? si quiere empiezo empiezo yo también bueno yo ya lo he dicho antes a mí el pacto que me corre más prisa a mí a mi organización es el pacto por la escuela pública que ha sido la gran perjudicada y agraviada en los años en las dos legislaturas que lleva el gobierno del Partido Popular es la gran machacada y yo creo que merece ser tenida en cuenta y ahí podríamos tener la oportunidad también de abrir un debate sobre el futuro de la escuela pública en este país con relación a la evaluación del profesorado vamos a ver es curioso que cuando se estaba planteando una reivindicación histórica como es el estatuto docente por parte de los sindicatos de todos los sindicatos de la enseñanza aparezca en esta situación en la pre-campaña campaña electoral el libro blanco y se pone sobre la mesa para que podamos discutir de ello y dejamos aparte esa reivindicación histórica yo creo que la evaluación es necesaria en el sistema educativo en todo el sistema educativo habrá que hay que evaluar todo porque son recursos públicos que merecen ser evaluados pero tal y como se presenta y porque ya venimos de experiencias muy negativas en algunas comunidades autónomas como es la de Madrid con respecto a las evaluaciones pruebas como se decía CDI y tal y nichos de negocio para que otros hagan estas evaluaciones y lleven el dinero en una situación en la que ha desaparecido la formación permanente del profesorado que apenas existe en esta comunidad cuando se han desmantelado los centros de recursos del profesorado que eran los centros de formación del profesorado yo me pregunto ¿es necesario invertir un dinero tan necesario para la formación en la evaluación del profesorado? si esa evaluación lo van a hacer empresas externas en todo caso si hay que evaluar al profesorado que se puede hacer tendría que ser desde la propia administración con los recursos públicos que tiene la propia administración tenemos un servicio de inspección estupendo y bien preparado que podría hacerlo y en esa evaluación desde luego habría que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la función docente de cada profesorado la diversidad de centros la diversidad de alumnado que contempla que entraña ese centro las dificultades o no dificultades que también tienen y en cualquier caso lo que no sería de recibo es que fuese una medida que perjudicara a la necesaria cooperación que tiene que existir en los equipos docentes de los centros entre los que evalúan o son evaluados y ya con respecto a la dirección de los centros nosotros apostamos por una dirección democrática la representante la gestión y control de los centros en el propio centro con la participación de la comunidad educativa ese es el mejor control el control social es el mejor control que puede tener lo público y por eso nosotros apostamos por ello el director es representante del centro y desde luego fue un gran retroceso en la democracia interna de los centros el que les hayan hecho ser representantes de la administración porque con eso se debilita como digo la democracia interna de los centros que es la que está enseñando la práctica de la democracia a la futura generación que se está educando ahora en concreto porque estamos quitándole el tiempo al público es que ha habido una serie de cuestiones que hay que matizar necesariamente vamos a ver yo me temo que cada vez que se introduce en el debate que es que tenemos que cambiar el sistema para que los mejores vayan a la profesión docente a mí me van a perdonar los mejores están en la profesión docente o sea por supuesto dentro de la profesión docente hay como en todos los trabajos gente mejor o gente un poco menos buena pero los mejores ya están en la profesión docente eso no quita para que nosotros pensemos que por supuesto hay que mejorar la formación inicial hay que mejorar la formación permanente que por cierto desde hace desde 2008 que se cerraron los centros de formación del profesorado tenemos poquísimo acceso a la formación el profesorado toda la formación o casi toda es online con poquísima oferta para que no cobremos el complemento de sexenios me temo y desde luego que sea online es para que no nos conozcamos y no podamos poner en común nuestras propuestas y nuestro trabajo eso parece ya bastante bastante del libro en cuanto la aparición del libro blanco desde luego parece bastante oportuno efectivamente para que empecemos a centrarnos en el libro blanco y no hablemos de todo lo que ha pasado en todos estos años en la educación española nosotros no vamos a centrarnos en el diagnóstico el diagnóstico está muy elaborado creemos y sí que nos hubiera gustado tener más tiempo para hacer propuestas con respecto a la evaluación por supuesto todo docente todo como todo servidor público tiene que someterse a una evaluación y dar cuentas de lo que está haciendo pero eso no debe servir bajo nuestro punto de vista para clasificar docentes eso tiene que servir para mejorar yo estoy esperando que un inspector me diga que tengo que hacer para mejorar mi trabajo estoy esperando y me sometí una vez a una evaluación voluntaria simplemente me puntuaron y no me dijeron por qué o sea no recibí ningún tipo de feedback entonces a mí me gustaría que que esto y luego con respecto a ya hemos presenciado el rifirraje cotidiano entre PSOE y Partido Popular yo tengo que decir que con respecto a la democracia en los centros la LOCE dio un hachazo y vosotros con la con la LOE no echasteis mucha marcha atrás es decir los directores de los centros antes elegían por todo el consejo escolar prácticamente y ahora cada vez el peso de la administración en la elección del director es mayor y eso se nota porque al final es más que tiene que serlo claro es un enlace con la administración claro pero al final se convierte en un representante de la administración y con respecto a la evaluación también del profesorado ¿quién la hace? ¿el director? ¿el jefe? o sea este jefe que van a poner casi externo profesionalizado el que decide que tú haces bien o mal tu trabajo nosotros desde luego no creemos en este sistema creemos en una evaluación de toda la comunidad educativa los alumnos y alumnas son los que más tienen que evaluar nuestro trabajo pero no como piensa mucha gente que es que se van a vengar en absoluto siempre para mejorar muchos de nosotros aunque no es obligatorio lo hacemos todos todos los cursos y lo hacemos además a lo largo de todo el curso en cada evaluación solemos someternos a la evaluación del alumnado porque eso es lo que nos sirve para mejorar repito la pregunta si el 21 de diciembre ganaréis las elecciones ¿qué pasos concretos daríais para iniciar ese pacto ansiado? yo es que soy muy bien mandado y a mí me enseñaron que cuando te hacen una pregunta tienes que responderla porque hasta ahora se agradece me ha dado la sensación de que no estábamos centrados en esto pero obviamente lo que nosotros consideramos que habría que hacer es lo que hemos dicho al principio hemos dicho que una de las primeras cosas que habría que hacer es no aplicar la LOMCE o como decía la compañera de Izquierda Unida coger aquellas medidas que inicialmente pueden ser más regresivas y directamente con una modificación legislativa que no lleguen a aplicarse y a partir de ahí realmente trabajar por ese pacto de Estado por la educación reunirse con los docentes reunirse con quien con el resto de los partidos políticos y empezar a trabajar de verdad porque consigamos parir entre todos una legislación que dure más tiempo que las anteriores Bueno yo seré muy rápido lo tengo fácil nuestro candidato a la presidencia del gobierno ya ha anunciado que las cinco primeras medidas que tomará una de ellas será convocar a la comunidad educativa y a las fuerzas políticas para definir las bases de un acuerdo sobre la educación y además en este caso lo tiene fácil porque nosotros en esta legislatura ya hemos construido una propuesta de acuerdo que hemos presentado ya a todas las organizaciones tanto de padres como sindicatos como incluso a los representantes de CESE ya le hemos presentado una propuesta y la idea era la siguiente este es nuestro borrador inicial para el diálogo si me toca ir a la sesión de investidura mi compromiso es que ese acuerdo constituirá parte de la sesión de investidura para poderlo negociar con el resto de las fuerzas políticas es decir no tenemos dudas será una de las cinco primeras medidas y ya tenemos avanzado un borrador de acuerdo varias cuestiones sin ignorar por supuesto la pregunta del moderador en primer lugar en referencia al profesorado yo no quiero que se entiendan mis palabras ni como un desprecio ni en un intento de menosvalorar la profesionalidad de los profesores y de los docentes siempre he dicho que las dificultades que ha planteado el sistema educativo y la calidad que ha podido y que puede tener nuestro sistema se han mantenido gracias a la profesionalidad de los docentes pero sí que creo que a todas estas personas que son en su mayoría jóvenes y que están sentadas aquí les tenemos que dar una oferta de futuro es decir hay muchas personas hay muchos jóvenes cuya vocación es ser docentes y que a la hora de plantearse la elección de su carrera ven con perspectiva de futuro y con preocupación el diseño de una situación que le sitúa a los 23 años y que finaliza a los 60 y aquí no ha pasado nada más eso no puede ser eso no puede ser porque no ocurre en ningún campo de la vida esa es la realidad y por eso tenemos que cambiar y por eso tenemos que animarles y decir claro que sí podéis ser ser docente dedicarse a la docencia es lo mejor lo mejor pero os tenemos que facilitar las herramientas a través de un diseño de carrera profesional que os permita ir creciendo día a día eso es lo que nosotros eso es lo que nosotros proponemos esa es la realidad y en la que referencia cuando se habla de escuela un gran pacto por la escuela pública un gran pacto por la educación en su conjunto la pública la concertada y la privada porque las familias tienen derecho a elegir y hay quien elige la pública que por cierto es mayoritaria en este país hay quien elige la educación concertada y hay quien elige la privada y cuando hablamos de educación hay que hablar de educación con mayúsculas y además no es cierto que ha sido la gran machacada por Dios si hemos descendido el abandono educativo temprano en seis puntos perdón 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 en estos cuatro años siendo mayoritaria la escuela pública en nuestro país es como va a ser la gran machacada mayoritaria dependiendo en qué comunidades si no se han enterado de eso no se han enterado de nada por favor seamos sensatos primemos la educación en su conjunto respetemos la libertad de las familias y no busquemos coartadas para limitar esa libertad con discursos interesados es un principio constitucional que hay que defender y en relación al pacto nosotros totalmente de acuerdo si tenemos responsabilidades de gobierno tendremos que valorar cuál es la situación del arco parlamentario parece ser que el arco parlamentario va a estar fraccionado las fuerzas políticas van a ser diversas y nos tendremos que sentar para dar estabilidad al sistema que no quiere decir hacer modificaciones en el sistema la OCDE en un informe presentado recientemente dice que los países de nuestro entorno en los últimos años han acometido hasta 450 reformas no en su totalidad pero reformas que han permitido ir corrigiendo aquellos elementos que dificultaban las mejoras de los sistemas educativos estabilidad no es lo mismo que inmovilismo seamos sensatos miremos lo que funciona y trabajemos para o cambiar o mejorar lo que no funciona bueno llegados a este punto ya sé que se nos han quedado cuestiones en el debate hemos quitado el tiempo al público para poder intervenir pero ya se acerca la hora de 7 cómo continuaremos aún quedan unos días de campaña y todos los partidos políticos comentarán todo tipo de propuestas educativas les animo a seguir esta actualidad educativa en el periódico Magisterio y poder debatir ah me dicen que sí que hay tiempo para las preguntas estupendo sí que agradecería que fueran preguntas y no intervenciones en el sentido de que puedan intervenir los participantes del debate creo que hay un micro ahí hay un turno de señor Chalico y luego le voy a decir que no se preocupara que nosotros no nos vamos a cerrar en un colegio privado le voy a decir que no se preocupara que nosotros no nos vamos a cerrar en un colegio privado bueno la soy Juan López inspector central de la administración central del ministerio de educación la pregunta en realidad era para la silla vacía porque en el programa de ciudadanos cuestionan la oportunidad de que los profesores de la enseñanza pública sean funcionarios pero bueno si ustedes quieren aportar en qué medida ser funcionario da estabilidad al sistema educativo o la opinión que tengan muchas gracias solo si son breves las intervenciones rápida rápida rápidamente un modelo funcionarial de profesorado no solo de profesorado sino de otros servicios que ofrece el Estado es la única forma de garantizar una calidad más allá de los gobiernos que haya una independencia un continuo que se vaya continuando aplicando una legislación más allá de que puedan cambiar los gobiernos sustituir a los funcionarios única y exclusivamente por profesionales externos cargándose directamente el mérito y la capacidad a la hora de tener que acceder es en mi opinión y la de mi parte una aberración yo creo que es una barbaridad también vamos a ver además la excusa que ponen para argumentarlo es que si un docente no cumple con su tarea no hay forma de atajar esta situación claro que la hay claro que la hay están los servicios de inspección hagamos que los servicios de inspección funcionen si estamos hablando de la dignificación de la dignidad del docente desde luego es fundamental garantizar un empleo digno y estable es la forma también de garantizar la libertad de cátedra y es la única forma de que en momentos por ejemplo como estos que hemos vivido estos últimos años si no hubiéramos sido funcionarios hubiéramos acabado muchos de nosotros en la calle de hecho hay más de 500 expedientes abiertos a profesores por defender la educación pública yo rompo una lanza por el profesorado por los trabajadores de la enseñanza de este país especialmente de la comunidad de Madrid por muchas razones les ha dicho piedad pero para mí una de las razones principales es la estabilidad en el empleo la estabilidad de las plantillas del profesorado y quiero poner en valor el compromiso público de los trabajadores de la enseñanza pública eso hay que conocer los centros públicos para ser conscientes de ese compromiso con lo público que no tiene precio en muchos casos no tiene precio y desde luego si el envite que insisto ha tenido la educación pública en estos cuatro años ocho o doce ya en la comunidad de Madrid no hubiéramos contado con un profesorado tan entregado en la pública hubiera sido desastroso por lo tanto yo ahora sí que pido un aplauso para el profesorado de la pública bueno yo me sumo a la valoración que se ha hecho creo que la propuesta o no ha sido bien pensada o va por otros derroteros es decir la función pública y los poderes públicos son indispensables para garantizar el derecho a la educación y en esto no hay duda ninguna o al menos la mayor parte de nosotros no tienen duda creo que o no está bien meditada o simplemente van por un camino descarriado que además no se sigue en el resto de Europa esto es importante no se sigue en el resto de Europa pero es importante que este compromiso venga acompañado por un compromiso por la educación pública no solo por ser funcionario público sino por la educación pública yo he tenido oportunidad en estos últimos meses mientras elaborábamos el programa electoral de venir con frecuencia a Madrid y una cosa que he detectado es que hay un nivel de tensión y un nivel de crispación en Madrid que no lo hay en el resto del Estado entonces comprobé una cosa que me llamó la atención en el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid ha pasado a ser la segunda comunidad en financiación de centros privados y la penúltima en financiación en centros públicos en solo dos legislaturas esos son los números dado que le interesa tanto al Partido Popular los números esos son los números es ingenuo creer que eso no va a generar crispación Sí, sí, sí con absoluta brevedad vamos a ver nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta que ha hecho Ciudadanos yo no voy a profundizar más en la cuestión porque creo que la representante del grupo político que ha hecho esa propuesta se merece haber replicado por lo tanto ahí lo dejo totalmente en desacuerdo hombre en fin usted habla de Madrid pero si quiere hablamos de Andalucía la comunidad que tiene el gasto por alumnos en la enseñanza pública más baja de toda España hay más hay más preguntas del público vamos a buenas tardes soy Víctor Relova del Consejo de la Junta de España desde el tejido asociativo juvenil lanzamos 15 propuestas electorales de las cuales dos versaban sobre educación el 7% del PIB dedicado a educación el pacto por la educación que han sido asumidas por las fuerzas políticas lo cual es de agradecer pero de ahí mi pregunta hay una necesidad que creemos que no está cubierta que ha salido tanto el grupo de nuestras entidades como del grupo de expertos que es el tema de la participación estudiantil no hay datos sobre participación estudiantil que es una cosa que queremos generar desde el Consejo pero además queremos preguntar qué elementos de educación para la participación va a haber en los contenidos y qué estructuras de participación estudiantil va a haber en las escuelas porque es importante no solo por el retroceso que ha habido en nuestros últimos años sino sobre todo porque la etapa educativa es vital para construir en el futuro una ciudadanía activa con los que hoy son nuestros alumnos y nuestras alumnas lo cual en definitiva mejora nuestra democracia por eso de ahí esas dos preguntas en cuanto a los contenidos y las estructuras para fomentar esa participación gracias si alguien quiere a Podemos nos parece fundamental la participación democrática de todos los estamentos y por supuesto nos parece fundamental la participación estudiantil tanto es así que incluso en una parte de nuestro programa porque nuestro programa está salpicado de educación la gente se ha ido a las páginas de educación pero realmente si ponéis en el buscador educación educativo tenéis un montón en la infancia por ejemplo ya proponemos la participación de los niños desde que son desde que son pequeños pensamos que los consejos escolares tienen que democratizarse más todavía o sea no solamente tener más peso sino además tener un poquito más de equidad en cuanto a la representación y lo mismo ocurre en la universidad o sea pensamos que en todas las etapas educativas la voz de los estudiantes es absolutamente primordial Sí, bueno la apuesta por la participación democrática en el programa de Izquierda Unida es una constante porque además nos lo creemos muchos de nosotros venimos de esa participación porque creemos que además hay que convertir a los centros educativos en centros de prácticas democráticas donde se enseñan y aprenden esas prácticas democráticas y tenemos estructuras lo que pasa es que nos las han vaciado también de competencias teníamos unos consejos escolares que era el máximo órgano de gestión y control de los centros y se nos han quitado esas competencias y así la gente lo que hace la comunidad educativa lo que hace es desaprender la democracia porque no se le puede pedir participación a las personas que están implicadas en la vida de los centros que quieren implicarse cuando se les dice que su participación va a ser inútil porque no sirve para nada y eso es lo que han hecho con la participación democrática que nos la han vaciado de contenido por lo tanto nuestra apuesta clara y rotunda por la participación democrática de todos los sectores educativos porque vuelvo a decir la educación de este país es de la ciudadanía no de los gobiernos y tampoco ni siquiera de las fuerzas parlamentarias que están en el Congreso de los Diputados es la ciudadanía activa la que tiene que participar de todo el proceso de todos los procesos que se establecen en el sistema educativo Sí, bueno la participación estudiantil en general la participación es una condición necesaria para que la escuela pueda ser una comunidad si no hay participación no hay una comunidad para nosotros un centro educativo no es una empresa es ante todo una comunidad una comunidad que aprende junto sin participación no hay posibilidad de que la comunidad se constituya si compartir un proyecto educativo no hay posibilidad de que la comunidad se constituya lo que hay que ir es hacia nuevas formas de participación es decir las formas de participación de las que hemos dispuesto hasta ahora han demostrado sus limitaciones hay que ir hacia nuevas formas de participación pero basado en estos dos principios un centro educativo es una comunidad que comparte un proyecto a partir de ahí es donde surge la participación A ver, cabe una última pregunta ya lo siento la levantada Hola, buenas tardes yo soy Paloma Valdivia soy maestra interina de educación infantil y mi pregunta era que ya que hablan de estabilidad laboral si va a haber algún cambio en la regulación de las listas interinos y también del acceso a la función pública docente ya que somos muchos los interinos que ya hemos aprobado muchas veces las oposiciones con notas excelentes entonces me gustaría saber si va a haber algún cambio o con el MIR educativo en qué posición quedaríamos nosotros nosotros no estamos de acuerdo con el MIR educativo pensamos que va a ser un nuevo modo de empleo precario nos tememos vamos entonces sí que estamos de acuerdo con un periodo de prácticas con cierto tutelaje de una persona que tenga más experiencia pero desde luego que sea un trabajo remunerado del mismo modo que un profesor no como un profesor en prácticas con respecto a las bolsas de interinaje la verdad es que sabemos que la situación es terrible nosotros proponemos un nuevo sistema de acceso a la función pública docente desde luego con un acuerdo también de todas las partes o sea vamos a ponernos de acuerdo cuál es el mejor procedimiento y lo que sí que buscamos es mérito capacidad por supuesto también experiencia por supuesto también formación que en la Comunidad de Madrid de repente los cursos de formación han dejado de aparecer en el sistema de oposiciones entonces queremos un sistema mucho más transparente y mucho más justo y reducir a la mínima expresión el sistema de interinos necesitamos centros con plantillas estables y la creencia de que el funcionariado nos adocenamos o que nos conformamos tal yo llevo 30 años en la enseñanza pública llevo 30 años dando en la actualidad o sea al mismo grupo de edad y estoy encantada y no quiero de verdad bajo ningún concepto no me siento preparada ni para dar clase a más pequeños ni para irme a la universidad no es mi meta creo que la función que puedo hacer es esa entonces me parece bien y también en Podemos por supuesto proponemos una carrera docente pero la meta de todo profesor no es como en la empresa privada estamos mercantilizando una vez más la educación no es como la empresa privada que es que necesito subir escalafones para ganar más no es que queremos mejorar en nuestro trabajo cotidiano y no estamos estancados no estamos adocenados no estamos resignados a la situación que tenemos por responder a la pregunta concreta que nos ha dado con respecto a la situación de los interinos interinas que tenemos en estos momentos lo que no puede ser es que se haya convertido la administración en una empresa de contratación precaria y eso es en lo que prácticamente se ha convertido se contratan profesores interinos como aquel que dice de usar y tirar eso no da estabilidad en las pantillas como decía Piedad pero es que además eso es un trato indigno para el profesorado que no se puede comprometer con ese proyecto educativo que le va a durar 15 días conoce a los alumnos y ya tiene que irse a otro sitio o a su casa en el peor de los casos y es casi como funciona en su propia casa eso no puede ser nosotros sí que tenemos en el programa un modelo de acceso y desde luego para el profesorado interino lo estaba buscando y no lo he encontrado en este momento pero sí que establecemos un porcentaje de interinaje del 8 no más allá del 8% y mientras establecen un proceso de homologación del profesorado que ya está trabajando que son los interinos para que se incorporen con todas con todos sus derechos como profesores porque los está necesitando la escuela pública es acabar con esa situación tan injusta que se produce y que está viviendo muchos en nuestras propias carnes Yo por responder a la pregunta creo que la solución de los interinos viene de dos con dos elementos por un lado es necesario aumentar las oportunidades de empleo es decir es necesario aumentar la necesidad de personas en el sistema educativo para responder a la situación en la que esté eso pasa por la propuesta que nosotros hemos hecho que es universalizar la educación desde los 0 a los 18 años ahí va a haber muchas oportunidades de que muchos profesores se incorporen al sistema educativo pero luego viene la otra parte hay que remover un obstáculo hay que quitar vincular los interinos a la tasa de reposición es decir usted se encuentra en la situación que se encuentra y lo sabe bien porque se jubilan un número de profesores y no ha sido posible reponerlo nuestra propuesta es mucho más sencilla es vincular a la tasa de interinidad de cada comunidad autónoma no a la tasa de reposición aquí hay comunidades autónomas que tienen tasas de interinidad altísimas altísimas del 14 del 18% esto no puede no es sostenible entonces solo dos respuestas aumentar las oportunidades de empleo suprimir la tasa vinculada a la tasa de reposición por cierto el partido popular en la comunidad de madrid ha dejado de gastar este año 130 millones en personal pese a disponer de ese dinero presupuestado eso es un dato que creo que es importante cuando ha reportado 4.500 profesores cuando tenemos hacemos un debate sobre comunidades autónomas yo no tengo ningún problema un minuto yo creo que la alta tasa de interinos en nuestro país que varía de comunidades donde hay un 8% hasta comunidades que superan el 20% es la demostración palpable del fracaso del sistema esa es la realidad por lo tanto lo que tenemos que hacer en primer lugar es cambiar cambiar el modelo cambiar el modelo significa dejar aparcados a los interinos no significa que dentro de ese cambio de modelo habrá que dar una solución a la situación de los interinos algunos de ellos como tu caso y como otros casos que llevan aprobando exámenes muchísimo tiempo y otros casos también de personas que presentándose por primera vez a la oposición ni siquiera tienen la posibilidad de ser interinos con unas notas excelentes por lo tanto estamos hablando de un sistema injusto injusto sobre todo para todos vosotros jóvenes que queréis ser profesores y eso es lo que tenemos que cambiar teniendo en cuenta que tenemos un sistema con la tasa de reposición no porque alguno de nosotros colocamos la tasa de reposición la colocaron ustedes claro es que parece que esto ha salido de la ley bueno teniendo en cuenta un sistema que hemos comentado antes que obviamente está primando cierto tipo de enseñanza y no la pública nos encontramos obviamente con el problema de que tenemos interinos o de que tenemos contrataciones laborales para ir tirando de ciertos profesores o para tirar de ciertas situaciones y así además lo que hacemos es minusvalorar la educación pública nosotros lo que planteamos obviamente es que la educación infantil de 0 a 6 años tiene que ser gratuita tiene que ser pública ahí se generarían oportunidades de empleo y además si bajas las ratios y lo que haces es que en lugar de un modelo único y exclusivamente asistencial haces un modelo pedagógico orientado a entrar dentro de la educación primaria ya preparado necesitarías muchos más profesores y necesitarías realmente que hubiera más profesores de apoyo o más por aula y se pudiera trabajar mucho mejor con lo cual por ese lado bajaríamos la cantidad de calidad lo he comentado bueno ya sé que se han quedado cuestiones en el tintero preguntas que perdonadme que no vale esa es rápida para estas alturas pero la respuesta puede ser muy corta si queréis además va a ser muy corta porque me duelen mogollón las orejas porque esto tenéis que probarlo en serio con las gafas y el cacharrito esto es una tortura el modelo el modelo que propone por nosotros es un modelo que tenga a la escuela a la escuela pública directamente como columna vertebral consideramos que lo que es la educación concertada realmente en un momento dado vino a servir a una falta de centros públicos que existía por parte del Estado lo que no puede hacerse es continuar con cierto sistema de concursos que además en muchas ocasiones se dedica a ser segregador o se dedica a primar cierto tipo de educación en detrimento de la educación pública lo que este Estado se tiene que plantear es que el eje de las políticas en educación tiene que ser la pública y tiene que trabajar en desarrollar más centros de la pública no en desarrollar por vía alternativa más conciertos con además en muchas ocasiones integrarios muy restrictivos o segregadores y nosotros tenemos también un modelo público tenemos un modelo público por supuesto nosotros no vamos a engañar a nadie es imposible que con el alto porcentaje de educación concertada que hay en este país vayamos a acabar con él ni tenemos ninguna intención de hacerlo lo que pasa que sí que queremos apostar y desde luego toda nuestra inversión va a ser para la educación pública no vamos a dar desde luego una de las cosas que queremos derogar de la LOMCE es el dar dinero público a centros que segregan por sexo que ahora mismo es legal con la LOMCE antes no lo era pero ahora sí desde luego la segregación no lo que ha pasado concretamente en la Comunidad de Madrid no tiene no tiene nombre se han concertado centros simplemente por el hecho de tener que concertar centros para favorecer a sus aliados ideológicos o al menos de la órbita del PP porque son prácticamente todos ellos y además como he dicho antes esta práctica está ligada a la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid un millón por cada centro concertado construido en suelo público para más sin río con esa situación hay que acabar porque además en este país y también alguna vez habrá que hablarlo se da una situación anómala que no se da en ningún otro país y es que mantenemos dos redes paralelas una privada y una pública sostenida con fondos públicos desde luego nosotros lo llevamos en el programa y nosotros si lo decimos abiertamente tenemos que ir hacia una red de centros públicos porque la responsabilidad de la administración pública es la escuela pública que es la que vertebra el sistema educativo en este país o lo debe de vertebrar por lo tanto sí que vamos a una moratoria de conciertos y lo digo alto y claro ni un suelo público más para construir un colegio privado el suelo público para la escuela pública y por lo tanto y por lo tanto esa moratoria rescisión del contrato de concierto a todos aquellos centros que segregan por sexo porque lo dice el artículo 14 de la constitución no se puede segregar por ninguna razón y entre ellas la razón de sexo que lo señala la constitución y todos los que incumplan la normativa de conciertos los que cobran cuotas los que discriminan al alumnado dependiendo de su extracción social o cultural etcétera 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 y de ello hay que hablar y regularlo muy bien si yo lo que ha ocurrido en la comunidad de Madrid y en Valencia es una desmesura es decir han provocado una situación absolutamente desconcertante en la cual no se justifica que haya conciertos para centros que todavía no se han creado con suelo público pero que ya tienen garantizado un concierto esto ha provocado que en la comunidad de Madrid y en alguna otra haya personas endeudadas confiándose en esa situación y han apostado por un centro esto viene de un despropósito los conciertos educativos solo tienen una razón de ser que es las necesidades educativas cuando no están cubiertas por los centros públicos no hay necesidad de los conciertos este ha sido siempre el principio recto el concierto satisface necesidades educativas que no están satisfechas vamos a ver la posición del Partido Popular en este capítulo es meridianamente claro nosotros creemos en la libertad la libertad por encima de todo y el derecho que tienen las familias a elegir la educación y el centro educativo que tienen para sus hijos es un derecho constitucional y es un derecho que nosotros vamos a defender yo no voy a entrar ni en Madrid ni en Valencia lo que no me parece una desmesura es que si las familias tienen un centro educativo desde las administraciones se tiene que facilitar la elección de las familias del centro educativo porque es su derecho es su derecho por cierto los conciertos por cierto los conciertos los consagró la ley orgánica del derecho a la educación aprobada por un gobierno socialista y por cierto los primeros centros perdón de educación diferenciada los concertó un gobierno socialista de que estamos hablando repásense la declaración de la UNESCO que dice que la separación por razón de sexos no discrimina lo hace Francia lo hace el Reino Unido y lo hace la administración Obama bueno llegando a ese punto esto nos lleva a otro debate claro otro debate que intentaremos el tema de la libertad de elección de centros es que merece su tiempo porque no está en libertad en magisterio pues para que todas estas cosas que se han quedado en el tintero pues podamos volver a debatirlas porque ahora se ha acabado el tiempo así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y buenas noches aplausos aplausos